Bien, nos vemos. Pues tenemos Silver Scrape, tenemos quinto mapa contra todo pronóstico, viendo cómo había sido el desarrollo de los dos primeros, pero al final sí que es verdad que casi ha ido de menos a más a lo largo de la serie y han podido forzar un quinto mapa, que bueno, es un bugger, la verdad. Tremendo, la verdad, yo creo que muchas ganas tengo del quinto mapa y la gente en el chat estoy segura de que también, porque el que pierda está afuera y el que gane se enfrenta mañana a Guasones, los de Guasones también tienen que estar flipando, porque si querían preparar alguno de los partidos, van a empezar a prepararlo bastante tarde, porque la serie va a terminar en el quinto mapa, pero es que además, Noa, saben que su rival va a llegar cansado. Su rival, sí, la verdad, va a llegar, se habrá acostado tarde, como mínimo, sea cual sea. Último de la fiesta. ¿El qué? Y después de muchas horas, efectivamente. Último draft, gente, ahora sí, de la noche de este Kase contra Giant X Pride, independientemente de quién gane, será el último partido del día. Un draft que, bueno, literalmente, termina con tu temporada o te permite seguir avanzando. A ver, Kase no quería caer eliminado de esta guisa, irse 3-0 era, yo creo, un castigo muy duro para un Kase Esports que había hecho una temporada tremenda en Superliga y más teniendo en cuenta que es su última temporada aquí en Superliga. O sea, ¿qué le sustituirá? Será lo con modos que habían estado tanto Maxi como Javier jugando estos boomo combos, tanto el Jarvan Galio, Nico Nocturne. Bueno, pues ahora de momento vuelve a aparecer la Nico. Debería ser para Javier, salvo Flex así esperpéntico de última hora, pero es precisamente lo que yo creo que le está dando la victoria o al menos el saber cómo moverse a Kase en los dos últimos partidos. Y Nico first pick, lo cual también denota mucho, Noa, la importancia que le da el equipo de Kase a este pick. Está el XinFao disponible, lo va a elegir Giant, no es la primera vez que juega Yuhan en la serie del XinFao, pero no había ganado con él, de hecho lo ha jugado en la tercera partida. Y aunque es uno de sus mejores campeones, que de hecho ha estado baneado las dos primeras y por eso se ha quedado B, cuando le han quitado la B, le han dejado con el XinFao y se ha quedado con el XinFao. Me llama la atención que ya no se lo haya querido directar del medio, entiendo que probablemente el coach les haya dicho, oye, el problema ha sido este, pues desde fuera yo lo comentaba, un equipo está teniendo problemas entre comillas de comunicación, al no hablar todos el mismo idioma, o al menos no de manera fluida, al tener gente que ha entrado a mitad de la temporada del equipo y haber tenido que establecer un sistema de comunicación, contra Nocturne lo vas a pasar muy mal. Lo vas a pasar mal contra este como de... Pero da la sensación de que tienen que haber sido los propios jugadores que digan, no ha sido cosa de Nocturne simplemente. Lo hemos escasionado mal desde luego, que se han atrevido a jugar, se han querido volver a traer a jugar contra este combo. Mucho banda de carry para este último partido, Ashi, Varus, Kalista, el Draven también de Etingos que se queda afuera y al final rebuscándolo un poco aquí, aparece otra vez esta, esta, ya me salda, aparece Smulder 1.0, porque se me ha olvidado, esta serie, se me ha olvidado el nombre de serie, no sé por qué. Bueno, a fin de tiempo no la veíamos, pero lleva ya un rato en el meta. Ha aparecido, no es la primera vez que aparece en el día de hoy esta serie y a ver ahora qué tal con esta campeona, porque el corte es totalmente diferente del Varus de antes. Lo interesante también es la Ari, que al final tiene Neko Nocturne al frente, antes ha jugado Oriana, porque decíamos, los campeones más jugados de FaceT, Afir, Deshabilitado, Taliyah, Baneada y Oriana. Pues se ha quedado con Oriana siempre que ha podido, se han dado cuenta de que Oriana lo está pasando muy mal contra Neko Nocturne y que en general no está pudiendo ser tan infisible en fights y se queda con Ari con el que además puede rotar y contestar esos rameos de Javier. Yo creo que en gran parte de la partida se ha roto con ese dive de cuatro personas que hemos visto en la botlane, donde rotaba a Javier, sacaban placas, forfaban también el teleport del propio FaceT y aunque llegase la jugada, era un 4x1 creo, un 3x1 lo que sacaba el equipo de Kase en esa jugada. Ojo que puede aparecer Fresh para Seaf, lo ha baneado, diría Noa en el primero o segundo mapa, Kase en segunda rotación, efectivamente. Segunda partida. Así que tenían algún tipo de info de que a Seaf le gustaba el Fresh en este tipo de situaciones y tal vez lo podría jugar, pero va a ser Poppy de momento para Antonio, en la calle superior y esa blind pick, muy rara la Poppy Online. Aparece aquí la Poppy, es verdad, ¿no? Que bueno, después de cortar aquí algún desplazamiento... A ver, yo creo que es un poco baneando a Atrofrenington y sacar la Poppy es no piqueas Kase. O si lo piqueas, que sea no mal macho. Exacto, ¿no? Tú eras lo que te piqueas, ¿no? Tú eras lo que te piqueas bajo tu propio riesgo y consecuencia. Cuidado con esto, ¿qué aparece? Aparece, está buen. Va a ser finalmente buen para Valdon en el carril superior, un bully de línea. Esto yo creo que iba a ser un tirón de coletas espectacular para la Poppy. Claro, te quedas con el contrapick del Rol de Super, puede terminar apareciendo. Este pick de 3 que es muy interesante, que sí que es cierto, que ha estado baneado durante el draft del segundo partido, pero que no aparece tanto. Prefiero a Nautilus, ¿no? Ya como antaño. Está open. Ha estado baneado, de hecho, en alguna que otra partida en Nautilus. Y prefiero a Nautilus, pero esa Poppy Blaine creo que la ha castigado muy bien el equipo de Kase. Entiendo que la Poppy también, por ejemplo, contra el Rakan ahora sí que va a funcionar bien. Contra el Zering, en general contra la Bolding debería encajar bastante. Es una buena manera de cortar el combo de Kase. Tienes disengage, tienes maneras de frenar. O sea que me gusta el pick en sí, en la combo y en lo que quieres jugar, pero creo que Kase se lo va a intentar castigar. Y hemos visto a Valdon muy infisivo. Y mira que Guilloto decía, la manera de ganarle a Giants no es castigar a Antonio, pero las dos partidas que Valdon lo ha tenido recursos, se lo ha comido. Desde luego, totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor el partido entero no pasa por el Curry superior, pero desde luego si le prestas cierta atención te va bastante bien. Ha cerrado ya en X-Pride con el pick de Tom Kane. Al final no es un 3, pero también te aporta ese salvar al presidente, ese salvar a la de Curry que también te lo otorga 3 con la linterna y que sobre todo debería estar todo el rato de la mano de esa Jinx para salvarla del combo de paranoia con un brote sorpresa de Nico. Este es el draft del último partido. Tanto para Giants como para Giants como para Kase, este es el último draft. Champi, me ha marcado un Jaime Mellado. ¿Cambiarías tu predicción ahora mismo? Me gusta bastante lo que ha sacado Giants. Yo digo, ¿por qué no se han adaptado al Nico Nocturne? Pero no es que no se hayan adaptado, es que han querido jugar contra ello. St.Fouten disengage, Poppy te disengage. Tu carry de medio de repente tiene movilidad y tienes a Tan Kench, que deniega por completo a Nocturne. Es un draft que está mejor pensado de lo que puede parecer el de Giants X-Pride. Es verdad que hay campeones que en el vacío a lo mejor no deberían estar cómodos o lo pasarían mal, pero confías también en que tus jugadores son los evidentemente buenos como para aliviar a lo mejor con esos match-ups, como el caso de que no destruyan a Antonio en fase de línea. Al final es un jugador muy veterano el peluquillas, sabe cómo no quedarse por detrás, sabe cómo quedándose por detrás seguir siendo útil. Y tengo ganas de verlo porque por el otro lado Kase va a jugar con el momentum, va a repetir algo que ya le ha funcionado, tiene carries en sus jugadores importantes y tiene una composición que funciona todos a una hacia adelante. Y Noa, si algo se ha visto en la partida anterior, es que van todos al unísono. Ha habido una jugada en el Drake que han flasheado todos el muro para jugarla. Y la verdad es que veo a Kase con un momentum tremendo. Pero todo se decide aquí, Noa, quinto mapa, el que gane pasa a la siguiente ronda, el que gane se enfrenta mañana a los guasones de la calvocrafia y el que pierda caerá eliminado y su temporada de primavera habrá terminado en el caso de Kase para siempre. Exactamente. Cuidado, aquí ya saltamos a la reta del invocador. Viene Jain X-Fried con el invade en la zona interior del mapa. Tiene Infurux, que los acaba de pillar con las manos en la masa. Nocturk estaba por la zona superior y no sé yo si Jain X-Fried va a querer seguir quedándose por aquí, van a cambiar el arbusto. Tiene pinta de que a lo mejor quieran aquí partir la jungla en vertical. Sí, puede ser que quieran partir la jungla y darle un poco de mimo a esa botlane sabiendo que la Poppy también en parte es el Wixay, de hecho ha colocado un Warrooks y lo han limpiado directamente. O también que Maxi no tenga un inicio cómodo de partida porque al final con Nocturne lo que quieres es tener el 6 lo antes posible. Tal cual, al final te pido un poco lo mismo que vi, tener el 6 lo antes posible, buscar esas paranoias, esas definitivas también de la mano de Javier. Y sí, parece que van a querer partir aquí un poco la jungla. De hecho, se mueve Antonio hacia la zona superior vigilando que no haya invadido tampoco el Nocturne. En esa parte de arriba, gente, podéis votar en el chat quién creéis que va a ganar la serie utilizando los tag de los equipos Kase, en el caso de Kase, o GXB en el caso de Jain X-Fried. Podéis spamear ahí en el chat ya quién creéis que se va a llevar la última victoria del día y la victoria de la serie porque hemos llegado a este quinto mapa. Hemos llegado a los Silver Scraves en una serie que prometía bastante y que había empezado de forma muy dominante por parte de los gigantes. Pero tengo que decir que tremenda resiliencia a Champi por parte de Kase. Qué barbaridad. No sé con qué les ha amenazado Fyre. Hoy está mandando él. Ya, estoy de acuerdo. Hoy está mandando él. Estoy de acuerdo. La verdad es que está todo por decidir, Noah, en este quinto mapa, yo creo. Y va a depender de eso, de los jugadores Clutch, de los jugadores Curry, de los jugadores que han estado desatascando la partida para un equipo y para el otro. Es decir, Yuhan en las dos primeras, Javier con esas ultis, en las otras. Yo creo que va a depender mucho de ello. Y bueno, llevan campeones con los que están cómodos. O sea, que los dos equipos tienen sus armas. Los dos equipos, efectivamente, tienen sus armas. De momento veremos a ver qué es lo que termina pasando. Ojos también en lo que se cuece en la calle central. Decíamos que partía la jungla aquí. Ojo, Antonio, estampando a Bandulu contra el muro con esta popi. Recibe un poquito de castigo, pero mantiene bastante bien aquí la wave. Y lo que comentábamos, parece que allí ha caído Yanexprite partiendo un poco la jungla. Denegaban ese bufo, está limpiando Yuhan ahora por toda la zona inferior. Y no sé si es que Maxi se ha coscado un poquito tarde. Porque estaba todo absolutamente desvalijado en la parte inferior. ¿Qué es esta foto? ¿Qué representa? Es Kratos, ¿no? ¿Es Kratos? O algo así, ¿no? Tiene que ser una fiesta de disfraces o algo así. Ganamos y nos vamos al quinto mapa en el minuto 33-33. No ponéis un veros que hay. Casi es por... Y la foto... Pero esto es material de mi paralisis. Claro, yo no sé. O sea, este Kratos... ¿Es Kratos? ¿Es Kratos? No lo sé. No lo sé. Ya, ¿no? Es verdad. Hostia, me siento un poco amenazada con este Kratos. La verdad. No sé qué decir. Te champe. Bueno, en el momento que seguimos aquí con Antonio holdeando en la parte de arriba. Noctur que también se mueve ahora por esa zona superior. Pero le va a pesar bastante. Fíjate lo adelantado que va Yuhan en términos de farmeo. Maxi que está ahora recogiendo las migajas de lo que le queda en la zona superior. Pero la diferencia entre ambos con las que se nota, al menos en experiencia. Fíjate en el mood, ¿eh? De cómo ha sido... Ya, ya. Pues nos vamos a la quinta, ¿no? Ahora estén jugándose aquí en el quinto mapa. Ojo, Antonio, ¿eh? Está presionado a Valdulu. Conforme había empezado la serie y conforme había empezado el tercer mapa. Claro. Porque también es curioso cuanto menos. Estaban los dos jugadores en la zona superior. Antonio lo ha amenazado parcialmente Maxi. Y ahora Yuhan está colado en la alcoba. Pero tiene un guardián en el tercer albusto. Valdulu, así que lo ha visto. Lo pinguea. Y Valdulu que podría ser diviado aún así, ¿eh? Bueno, Antonio está directamente caminando. Cuando da la oleada van a buscar el knock-up también. Valdulu, la W. Viene Maxi, viene los refuerzos. Y esto puede salir muy, muy mal. La primera sangre de dominos que cae por los pelos. En manos de Antonio. La tanqueada que se ha metido debajo de la torre con Maxi viniendo. Ha sido muy peligrosa. Qué bien apurado ahí Yuhan, ¿eh? Y Maxi que llega un pelín tarde, la verdad. Valdulu entiendo que confiaba. En que podía darle la vuelta a la situación. Curándose con el Conqueror. Aguantando también con el daño verdadero. Pero es primera sangre de dominos para Giant Xpride. Y vamos a ver repetido porque te decía yo. A Yuhan lo han visto. No, a Yuhan le ha dado igual que lo vean. Sabe que la oleada es enorme. Que Valdulu es nivel 4. Y que estaba aquí tradeando con Antonio. Se ha quedado quieto para intentar baitear. Ha buscado acabar con algún minion para subir al finto. Y cuando se ha dado cuenta de que no, ha buscado el daño en Yuan. Pero el agro había cambiado ya de Antonio. Y Maxi ha llegado tardísimo a la jugada. Se hubiera podido por una doble. Sí, sí, sí. Habría llegado bastante, bastante, bastante tarde. Pero bueno, al final se lleva el asesinato el equipo de los Gigantes. Destacabas tú, ¿no? Nos decían que la serie no pasaba por la zona superior. Pero ahora parece que sí que están poniendo el ojo en esa parte de arriba. Y es que creo que al final fastidiar al agua en lo máximo posible. Está bien siempre. No puedes permitirte que se te vaya de madre. Y que sea una amenaza en la calle lateral. De hecho, Yuhan que está intentando castigar aquí. Ahora, en la zona de los Kevins. No va a poder reclamar los tres. Porque ya va justo Maxi para quedarse con el tercero. Pues ahí se queda Maxi con ese tercer Kevin. Así que son dos para Giants. Pueden aspirar a cinco como mucho. Pero tampoco estaría mal, la verdad. Y el primer dragón que no lo ha buscado todavía ninguno de los dos conjuntos. Vemos a Giants ligeramente por delante en el marcador de oro. Gracias a esa primera sangre del carril superior. Que la verdad le va a venir muy bien a Antonio. Pues para empezar a conseguir este de mágica. Ojo aquí, porque Rooks se puede morir. Va a pivotar sobre Maxi. Tocado, llega el escudo. Pero se va a escapar. Y la verdad no. No ha tenido que gastar en el destello. Me ha quedado un poco rara, ¿no? Porque se veía a ver él, ¿no? Al cambio. Sí, yo creo que él sabía que estaba ahí. Sí, incluso utilizaba si has ahí el render. Pero Rooks que se sabía a salvo, ¿no? Y al final salvaba la vida. Cuidado con la W por parte de Yuhan. Ojo, el blote sorpresa. Bastante, bastante bueno. Prometedor. Maxi que se ha cerrado la vida. Pero acaba con la de Yuhan. Se escapa por un pelo en jungla. De casi el zap de Etinoz. Que acaba, no el zap, pero el autoatac. Acaba con la de Rooks. Y es que le han servido la kill en bandeja de plata. De momento, uno por uno. Y hay en expral que pone el 2 a 1 en términos de muertes. Pero es que esa kill para Etinoz es importante. La verdad es que no parece un quinto mapa, ¿eh? Los dos equipos muy agresivos. Los dos equipos tomando riesgos y apurando una barbaridad. Hablabas, ¿no? De la tranquilidad con la que Rooks había jugado esa escaramuzo de la calle central. Y fíjate aquí, Maxi. Tocadísimo, baiteando, esperando para que entre Javier con el blote sorpresa. Para darle la vuelta a la jugada. Y luego al final por Rooks sí que se ha quedado descolgado. Y al ser estuneado ha terminado cayendo ante el Fab de Etinoz. Pero tenía de Estello. Hubiera podido marchar si no hubiera sido por el fefe del equipo de Giants. Y arriba lo mismo va el Lulu. Que el tío antes de divearle se ha quedado literalmente quieto para buscar el bait. Y es que como te digo, Noa, están apurando mucho los dos equipos a este tipo de jugada. Absolutamente, ¿no? O sea, de verdad que me ha fascinado la sangre fría con la que lo han querido jugar a vos conjuntos. Tenemos Bando Luthi tradeando aquí con la definitiva de esta Wend. Dejado a Antonio bastante tocado. Rooks aquí buscando el lockout también sobre Seath. Seath que también ha muriendo. Pero al final no podía flashear. Había demasiado CC. Tiene el destello, el support de Kaze para la siguiente jugada. Y aquí yo creo que algo que le está saliendo muy bien a Jaya en Xpray del invade de partida jungla, ¿no? Y de negarle uno de los primeros bufos a Kaze es el hecho de retrasarlo. Maxi es el nivel 6 de Maxi. Se ha quedado muy descoordinado en este aspecto con respecto a la Nico. Y es que Javier ya es nivel 7. Pero Maxi todavía no tiene la definitiva, ¿no? Y lo que quieres es forzar a la vez con estas dos ultis. Pues es lo que quieres, obviamente, Noah. Lo que parece en esa jugada, de todas formas. Tampoco te hace falta la paranoia de Nocturne, ¿no? Porque ya estaban todos ahí metidos en un cuello de botella. Pero creo que FaceTik ya está en una posición, Noah, en la que no debería de caer en el combo de defensivas. Salvo que le pilles, por sorpresa. Porque entre la ulti de Ari, el destello, cómo está jugando la fase de líneas, no vas a poder incidir tanto en él como en la partida anterior y vas a tener que buscar jugadas en otro lado. Ya tiene la paranoia Maxi y tengo curiosidad por ver cómo lo juega y dónde quieres generar esas ventajas. Porque ya te digo, en medio difícil, arriba también. Y abajo está el tankenge. Es que de verdad el draft de Jaios es muy bueno contra el Nocturne. Se han dado cuenta de que el Nocturne era un problema gordo. Y dicen, ¿cómo lo pueden haber dejado abierto? Le habrán preguntado a los cuadros y le habrán dicho, oye, igual no es un problema. ¿O es que tenían algo preparado? Pues aquí está. Y me parece una muy buena respuesta contra el Nocturne. Te quedas con Ari, tienes movilidad. ¿Qué le vas a tirar? ¿El combo a Pupi? ¿Qué va a ser un supertanque? Xin Zhao tiene todo el disengage, ¿no? Y debería ser complicado. Pues vaya por Bobby, por ejemplo. Buscar a Bolel y a Etinoz ahora tiene a Seath, ¿no? La única posibilidad realmente es que se separen a Etinoz y Seath. Y entonces sí que puedes colapsar sobre la Jinx. Pero claro, ya depende de un error del propio tirador de Giants. Ese es el tema, ¿no? Aún así la partida ha sido muy pareja. Solo escasos 500 de oro por delante el equipo de Giants. Aunque la diferencia está sobre todo favorable a Jinx. Que se quedaba esa kill sobre Rooks en la zona de los picuchillos. Arriba la kill de Antonio. Esa primera sangre se compensa con la ventaja de farmeo para Valdulu. Pero sí que es verdad que aunque sea por poquito, pequeñas ventajas, están todos por delante los de Giants. Todos, ¿no? Pero aunque sea por un poquito, van amasando esa pequeña diferencia de oro global. Y hayan se tenido ventajas más grandes a lo largo de esta serie y han terminado cayendo en el lado contrario. Pero ahora sí que se basa cierta tensión. Estamos viendo a Johan ahora una vez más rondando la zona superior donde están los Kevins. Y es que 5 de 6 ya es un número bastante mágico. Pero Maxi quizás tiene algo que decir al respecto porque también se muestra en Okurne ahora por la zona superior. No tiene presión Javier con Nico, pero va a tener que ir a apoyo. Pues sí, va a tener que ir a por esta zona, aunque no sé yo si van a querer pelear, ¿eh? Aunque Johan asegura este Kevin. Es verdad que al gastar el smite, este se lo puede quedar Maxi. Ya. Pero lo que quería evitar casa es que se hicieran 5. O sea, el mayor problema es que se hicieran 5. Una vez se han hecho 4, dice 4. Vale, ya me da igual, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Y al final van a abandonar la zona. Eniegan el quinto. El quinto bichito del vacío para el equipo de Giant Sprite. Lo juega a Etinov también, ¿eh? Ahí los más cajones, los grandes prometedores. Demboxne que puede sacar el solo bolo. Le ha forzado tanto el destino como el fantasmal al tirador de los gigantes. Seath que aparece con la W. Demboxne que también ha utilizado todos sus amones y finalmente a Etinov sale con vida. Pero tremendo el uno contra uno que le acaba de pegar el tirador de casa al de Giant Sprite. Es lo bueno, ¿no? Y fíjate cómo se coloca Seath para que no le pueda cortar el back Rooks. Va a gastar la W para cortar el back, pero fue para la definitiva de Tangents y Rooks. Se come muy mal el destello y se lo van a comer. Ojo con esto, es una liada tremenda. Tiene que gastar la premura. Se había marchado la Jinx, no ha. Tenía Seath la ultimate sobre Rooks. Ha sido rarísimo esto. Porque se colocaba delante para que no gastara la Q. Ha entrado con la W. Y cuando he visto desaparecer a Jinx, pensaba que se la había comido Tangents. Pero se había ido a base. No, no le ha podido cortar el recall. Había recaleado ya Etinov, que se ha escapado por la mínima. Hay gente, recalos que no hay que cortar nunca el back con que parezca que te vas a morir. Y claro, en el momento en el que desaparece Jinx, se queda Rooks en plan, ostras, pues estoy fastidiado, ¿no? Porque estaba adivinando detrás de la torre al final los refuerzos de Maxi, ¿no? Y el hecho de que Rooks también estaba por ahí. Pues te salva un poco la situación. Pero es que Seath se la ha comido. Yo pensaba que lo metía debajo de la torre y estaba muerto. Yo de hecho lo que pensaba es, vale, Seath se come a Etinov, lo escupe y Jinx mata a Rooks. Claro. Pero se había ido. Quería baitear ahí, ¿no? Al Tank Ench. O cortar el back de Etinov, mejor dicho, sin gastar la Q, porque claro, con la Q no se lo hubiera cortado, lo hubiera tanqueado. O sea, la verdad es que ha sido raro, como sea, ha sido una jugada muy extraña por TDR, que pierde el Estello, la Ultimate. Y Denboxner también pierde los Echifus Invocador, porque recordemos que ha sido él el primero que insistía en acabar con la vida de Etinov. A ver, al menos, en el caso de Denboxner, es un intercambio equivalente, ¿no? Él se ha gastado tanto el flash como el fantasmal y ha forzado el flash y el fantasmal del propio de Etinov. Vale, están en tablas, entre comillas, ¿no? Los dos adecas. Eso sí, el problema ha sido después. It's something. El problema, efectivamente, ¿no? Ha sido un poco lo de después, ¿no? Y que ahora se quedan muy descolgados en un mes de tiempo. El hecho de que tú destacabas que te has quedado sin flash y sin definitiva, en el caso de Racan, te vas a cocer mucho para pelear los siguientes objetivos. Sí, o incluso que te pueden divear ahora, porque está rotando sin FAO para limpiar la visión aquí. Seabla quiere pelear case y está jugándolo bien Maxi, aquí protegiendo, porque había desaparecido Feisty de la calle central y podían haber hasta cuatro jugadores del club malagueño en esa zona inferior buscando el dive, sabiendo que a Rooks no le quedaba nada disponible. Javier también venía de base, tenía TP, o sea que podía haber defendido case en caso del dive de Giants. Lo identificaba así Giant X-Pride y han decidido, pues, no buscar el dive. Básicamente, ¿no? Finalmente no se busca el dive. Lo que sí que van a buscar ahora mismo los de Giant X-Pride es el siguiente objetivo neutral. Dragona X-Tex que aparece en la grieta del invocador. Ojo, Maxi que también está rondando y ahora la zona inferior. Recordamos que ya tiene como de definitivas Feisty que también aparece aquí. Es una situación de cuatro contra tres porque Javier sigue todavía anclado a la calle central y es que esta Neko no puede venir al apoyo. No, no puede hacer absolutamente nada la Neko y aún así parece que quiere pelear el dragón case pero van tardísimo. Segundo dragón elemental para Giants que consiguen un pequeño objetivo más. Noa, arriba vemos a Valduro intentándolo pero es muy complicado sacarle ventaja a Antonio en este aspecto. Es un hueso bien duro de roer y aunque en medio ya ha podido pushear Javier llega también Feisty. La oleada, el juego con Rux porque inicia ahora y para no ya van a buscar directamente Tanken, saben que así sea no puede proteger a nadie si vas a por el Tanken Tanken no se puede comer a sí mismo la kill se la queda Rux segunda para Kase lástima que se le haya quedado el Super Portugués. A la clásica no, si no podemos colapsar sobre nadie porque Tanken nos da para todos el único al que no puede salvar es a sí mismo y ahí ya está asesinato que se acaban apuntando quizás no cae en las manos sobios que hubiera caído en alguno de los cabez pero cuidado con eso porque se acaba de quedar totalmente solo viene Johan también al apoyo los mascafuegos iban con bastante mala debajo de la torre y habría sido una derrapada bastante importante. Pues sí, hubiera sido un liador tremendo. Vamos a ver también qué pasa con la primera torre porque yo creo que es el objetivo principal ahora que ya ha caído el segundo dragón a Geraldo es verdad pero normalmente es más importante si puedes incluso tirar la primera torre ahora que no hay placas. Tiene Prion Bot el equipo de Kase y está Max en la zona de Geraldo pero lo ha visto Giants así que cuidado de no castigar a Geraldo Exactamente lo han visto sí que tiene Prion en la zona superior Antonio que se va a vaquear tiene TP para volver a la parte de arriba y quiere ser incisivo Kase con este primer Geraldo de la partida no sé yo si van a poder contestarlo parece que van a querer como mínimo forzar la retirada de Kase bien Antonio con ese teleport al foso del Geraldo pero es que Johan estaba viniendo desde base andando han forzado a Kase fuera del río y ahora va a ser Giant Xpray el que intente hacerse con este objetivo neutral van a buscarlo aunque tiene Prion Valduru arriba y está rotando el top laner francés Maxi no tiene la paranoia disponible yo creo que está fuera de su alcance es Geraldo lo normal sería aprovechar que Javier está fusillando en bot cortar la rotación con el Rakan y el Nocturne que es lo que están haciendo limpiar Waze de medio importante también ahí está lo va a hacer Dembosme con la W y tirar bot ahí está la jugada es tirar bot porque no hay TP ni en Facing ni en Antonio exactamente es lo único que pueden hacer realmente y buscar esa primera torre de la partida a través de esta rotación fíjate cómo se están moviendo a pesar de todo Facing buen encanto sobre Rooks aquí asegura ya el equipo ya en Xpray de este heraldo de la grieta y el push de Antonio lo van a seguir ahora tanto Maxi como Rooks ya no hay placas con lo cual esta torre debería ser más sencilla de defender pero es que hay hasta tres personas aquí de Kase parece que la primera torre de la partida debería ser para ellos es que si no no la tiras se han refisitado los tres llegaba el cohete de Jinx también incluso intentando limpiar la oleada y Facing con el orden del engaño la dejaba bastante tocada esa wave pero va a caer la torre para Kase se ponen por delante en el marcador de oro unos 700 no va tiene el heraldo Jayan de Xpray veremos donde lo gasta pero la verdad la rotación de Kase ha sido muy buena muy eficiente han conseguido sacar ahí bastante más que Jayan de Xpray al menos de la jugada del heraldo en el momento en el que les han quitado de la ecuación la posibilidad de asegurar este objetivo lo han tenido muy claro han rotado muy rápido y con las ideas muy claras destacabas tú que al final era lo que estaba demostrando Kase en los últimos partidos el ir muy de la mano el ir muy en sincronía y siempre en la misma dirección y aquí no han dudado tampoco pues no no han tenido ningún tipo de dudas y es como funciona la compu y se entiende Kase si entra Rux por mucho que sea una play rara como la de Vod tienes que intentar seguirlo si Max activa la definitiva tienen que ir todos al brote sorpresa de Javier hay que seguirlo si sale bien bien si sale mal mal y creo que el equipo de Kase es un equipo que tiene muy claro esto y lo llevan siguiendo a rajatabla durante toda la temporada así que van a tratar de morir Noah con su estilo de juego y es por ello por lo que han sacado esta composición para el quinto mapa están ahora mismo por delante pero es una ventaja que no significa nada más teniendo en cuenta que Jaiens tiene ya dos dragones y aparece otro en un minuto y medio deberían de llegar ya los segundos objetos más pronto que tarde sobre todo los carries que tienen ya objeto y medio Noah para el dragón para el dragón te diría que no llega el segundo ítem nadie de la partida pero ojo con el minuto 20 cuando aparezcan las horas que saltaba directamente buscando la definitiva sobre los de Jaiens Xpray esta realización intentando un poco la fidelidad de la gente que está viendo este partido porque lo ponían al principio del mapa a ver quién crees que va a ganar Jaiens Xpray la verdad que sacaba bastante ventaja la barra de la votación pero ahora ya cada vez menos fieles cada vez menos fieles cada vez la gente cree más en el last dance de Kase bueno así es realmente Noah el público es la ventaja chaquetero es la ventaja que no le lleven a nadie son una masa entonces a quien se lo echa en casa obviamente a nadie ojo con Jaiens que se agrupan en medio creo que van a plantar el heraldo Joan a la cabeza invoca el heraldo de la grieta Noah y no está a tiempo de la rotación de Kase o sea que esta torre va a caer 100% la de tier 2 la defiendes pero están tradeando Javier arriba debería de tirar torreta y no hay ningún TP para defenderle así que es torre por torre y le sale bien a la casa pero cuidado dragón lo que sí que tiene que tener muchísimo cuidado lo que puede Jaiens Xpray es con los teleports canallas porque aparece ahora este dragón de Oceano y en caso de que Kase quiera pelearlo fíjate como está desalpicada la jungla de Giants de guardianes azules se les pueden colar en la retaguardia hacerles el lío pero Fins se va buscando ahora el colapso sobre Denbox le ha estado muy rápido Rux ahí protegiendo a su tirador y quema los incursos espirituales y no ha sacado absolutamente nada y mira la wave de bot está muy presionada podría tepear Javier llega el tepea un guardián Maxi preparado también para buscar el combo al dragón que lo ha empefado de Antonio han cazado a Maxi le queman el destello quiere entrar Rux Maxi que busca también la paranoia Valdulu entra con el destello Kase todos a una van a buscar la fight entra Javier con el brote sorpresa pillado de tiros pero no le puede seguir nadie entra con todo Valdulu también buscando acabar con la vida de un Seaf que escapa con la inmersión a Bizar cohete de Jinx la pelea de Kase a Trompicones han quemado la bala han quemado los recursos esta vez no se han sincronizado Noa han ido todos a una pero han ido cada uno en un timing distinto Kafa Dora Valdulu trata de escapar retrofé de Jaians se han quedado muy tocados esos hilos de Jaians los ha echado Kase de la zona del dragón y si hubieran ido todos a la vez Noa tendría que los hubieran ido genial es que me ha llamado la atención porque aparecía la paranoia pero Nico todavía estaba como llegando en plan ya venga voy yendo voy llegando y al final ha metido una multi que yo creo que es decente porque ha colapsado sobre Tanken justo cuando me había devorado a esa Jinx ya ha metido la ulti sobre dos objetivos pero claro no hay follow up posible y al final también la ulti de Poppy ha hecho mucho para que se separen pues es como vale ha entrado cada uno en un timing claro entre el charm de Feisty que es lo que ha fastidado el nocturno en primera distancia que no había llegado todavía Javier y que luego de repente Antonio ha mandado a volar es que es la magia de Poppy o sea al final mira puedes decir vale Poppy está muy bien muñecos con mulia y todo lo que tú quieras si tú tienes destreza a la hora de sacudir ese martillo de Poppy literalmente ganas la pelea porque has mandado dos a casa y estás cinco contra tres en este caso no pierdes la pelea no pierdes la pelea está bien porque no ha muerto nadie pero claro el dragón es para Jajjans y era un dragón de complicado acceso para el club malagueño puesto que el teleport de Javier era bastante bueno al no haber muerto nadie pues supongo que no habíamos repetido la fight pero la verdad es que ha sido una pelea con muchos detalles entre ellos por ejemplo que el ultimate de Javier iba sobre Etinov y Seaf sabiendo que Seaf lo iba a escupir en algún momento ahora el TP es de Antonio busca un flanqueo del peluquillas Javier en un lío Javier que tiene que utilizar la W que estaba también que se ha agrupado ya y teleporta ahora por parte de Valdulu que llega a incorporarse a la pelea pero no ha acabado ya con la vida de Javier es una doble para Etinov se queda solo Valdulu va a ser una triple para Etinov sigue pegando aguanta Valdulu la kill se la queda a Poppy en canto sobre Maxi y esta pelea es tremenda para Jajjans los van a barrer doble para el peluquillas desatascador absoluto en la partida cuando Kase quería hacer más Noah cuando Kase buscaba la pelea por el tercer dragón ha sido clave al disengage y en la siguiente jugada TP a la espalda encuentra una buena iniciación sobre Javier y esto habilita a Jajjans a llevarse la pelea y el posterior Baron Nashor a un dragón del alba ahora sí por delante en oro y con Nashor pinta muy bien este quinto mapa para Jajjans Liadón catedralicio de Kase Liadón espectacular aquí porque lo han hecho parecer lo más sencillo del mundo y lo más sencillo del mundo es quedarse también con este bufo de energía de cacolata la situación teniendo en cuenta que había cuatro bajas del lava de Kase el flanco ha sido espectacular por parte de Poppy cazada sobre Javier que dice vale me voy a defender literalmente tirando de definitiva vamos a verlo aquí en la replay porque aparecía Antonio por la espalda Javier que no lo empuja contra la pared simplemente lo empuja pero le fuerza el prote sorpresa pero es que a Etilot no se había amenazado en ningún momento de esta pelea y Jinx tiene todo el rango del mundo para castigar con esos cohetes Maxi se queda vendido cortan totalmente a la Zeri que no puede incorporarse a la pelea no puede acercarse si Zeri está a rango de básico está a rango de morir en esta situación barren a cuadro y es que no hay respuesta posible por parte de Kase o sea lo han gestionado muy bien aquí los de Jai en Xpray que ahora es que es un Nashor de minuto 20 parece que quieren ir a por Feisty pero está Yuhan por la zona lo van a ver lo pinguea el equipo de Jai yans buscan a Feisty tiene la ultimate Javier lo caza con el roto sorpresa van a buscar el FIAR no tiene destello el coreano en un lío llega al bordado también el daño de la Q de Neko que le va a dar la kill a Javier quiere pelear Jai yans pero están en situación de inferioridad numérica Antonio que llegaba por el flanco va a buscar a Demboxley ojo con Demboxley que tiene que quemar el Fantasman Antonio busca el Stump pero no encuentra la pared sobre dos jugadores de Kase retrofé de Kase saben que son uno más pero aún así no lo ven del todo claro porque han quemado sus herramientas de iniciación no tiene ultimate Javier no tiene ultimate Maxi y aunque Ruxi disponga de ella Antonio lo frenaría por completo así que se dan por satisfechos con la kill con entorpecer el Nashor de Jai en Xpray y hay partida todavía Kase con esto dice que no van a bajar los brazos y van a intentar pelear es que yo creo que es con lo que se tienen que quedar ahora mismo los de Kase el decir vale ha sido solo una kill podríamos haber intentado rascar más pero te las estás sugando y al final tú lo que quieres es denegar los máximos gustos de Nashor posible que es uno pues uno al final aquí literalmente apagando las luces intentando colapsar sobre una Ari diría que la ulti de Nico no sé si le ha dado pero al final da igual le ha dado con el borde el hecho es que conecta al MCC Ari no puede terminar escapando no tenía destello en esa situación de hecho todavía no lo ha recuperado y es un buffo menos de Nashor y sobre todo un buffo en un solo línea con lo cual te amenazan una Silent menos al final no a las rampas es lo que tiene tú crees que te has escapado de esa ulti de Nico el 3D falso del LoL exacto como engaño el 3D falso el Paper Mario el Paper del LoL Paper grieta del invocador ahí está bueno al final FaceT no se podía escapar ahora sí que va a tener el destello dentro de unos segundos pero una cazada tremenda una cazada importante y sobre todo que en realidad ¿qué está sacando ya de todo este Nashor? no han podido sacar tan demasiado no mucho de hecho fíjate el Power Play es de 1400 y la diferencia del marcador global es solo de 2000 o sea que ha conseguido frenar la hemorragia a Kase la jugada de Antonio ha valido para llevarte las kills que es lo que te ha puesto por delante pero el Nashor no ha valido para demasiado lo importante es el dragón que está por venir 40 segundos para que aparezca ese dragón 12-0 que sería alma para Giants así que aunque no hayan podido sentenciar el encuentro con el Nashor sí que se colocan en una muy buena posición para disputar este dragón elemental Kase que demuestra que no ha bajado los brazos consigue defender el Nashor y por supuesto van a pelear el dragón ojo va al lulo se encuentra con Antonio la cazada es buena providencial de nuevo el peluquillas la ha hecho el lío el francés se va a morir va al lulo y la kill se la queda de Antonio que está arrasando no a 4 contra 5 ahora en el dragón Kase necesita un milagro para pelearlo cazada providencial en una situación tan importante Kase está obligado a venir aquí tengan top laner o no tengan top laner aparece en 10 segundos el dragón y en 30 su jugador de la calle superior tiene teleport evidentemente en caso de necesitar acoplarse a la pelea pero es que aquí va a tener que hacer un milagro yo no sé si se van a permitir el lujo de bajar los brazos no van a ir a disputarlo se están yendo los de Kase o sea piensan que pueden jugar contra el alma de océano yo creo que lo que están pensando más que eso es 4 contra 5 es alma de dragón y 4 kills efectivamente con la que además nos van a tirar mínimo torre de bot porque esa torre es súper fácil de tirar ahora para allá así que es lo que hay ha cazado Antonio a Valdulu no tenía ambición te diría la ha liado Valdulu pero sinceramente ha entrado un arbusto de su lado de la jungla de su lado de la jungla de su lado a priori seguro de la jungla Valdulu y recordemos que ha sido pop y blind pick y que han sacado la buen para abusarle es que bueno también el plan de partido aquí de Giant X ha sido vamos a rotar a tot y vamos a fastearle la vida lo máximo posible hacia la buen la han matado ha sido primera ha sido primera kill y luego han capitalizado sobre ella no lo han podido denegar muy bien pero Valdulu venía de hacer una serie tremenda la partida con Kase Antirranekton ha sido espectacular para Valdulu y claro ha visto el matchup se ha quedado con la buen y yo recuerdo muchas palabras de Guilloto en el post de decir nosotros tenemos muy claro que la manera de ganar la Giants no es abusar de Antonio porque Antonio no te fede espacios como para que le hagas una ventaja demasiado grande como para que incluso si pasa siempre o sea va a contar la utilidad incluso si pasa con vaquea efectivamente y aquí es verdad que no le ha hecho ventaja pero es que ahora la máxima diferencia individual la tiene Antonio en una Bopi te va a caer ir a la partida la Bopi en dos minutos de daño no pero en martillazos es que en martillazos estamos hablando de algo totalmente diferente claro tampoco puedes ahora mismo permitir los laureles y decir bueno pues ya está la buen no hace nada porque se alarga la partida y Gwen vuelve y tienes un problema temendo siempre tienes que tener un ojo puesto en cómo le va a la del pelo azul en el encuentro pero es que Antonio está soberbio si si no está haciendo un quinto mapa espectacular desde esa jugada del dragón que ha sido muy protagonista en esta quinta partida y en general todo Giants siguiéndolo porque esa jugada tú puedes stunear a la Gwen pero el stun de Bopi tiene un límite de tiempo luego puedes meter la última en loca prolongarlo y tal pero te tienen que seguir y FaceT lo ha visto claro en cuanto ha visto el stun ha ido ha buscado el charm ha entrado también Johan si no me equivoco y todo el equipo de Giants siguiendo a su top laner Valdulu ahora presionando aquí en el carril inferior está ya en dos objetos la Gwen trata de tirar el uno para uno de Antonio de Antonio que tiene además el Rooker caénico y el corazón helado con esta Gwen no debería de poder aferrar nada de Choro estamos viendo le pega un palincón de Antonio Valdulu en problemas Valdulu que tiene que retroceder ha quemado el fantasma no que ni lo intente y aquí te pega madre de Dios te pega la espalda de Javier esto es un flanco de estamos cocinando aparece otra vez el varón Nacho y la grieta del invocador y entiendo que Javier ha pillado sitio ha puesto una sombrilla y ha dicho mira yo no voy a poder estar aquí jugándomela mucho rato pero es que lo van a pillar efectivamente pero sorpresa sorpresa llega el brote la definitiva de Nico y acaban de cazar totalmente a Face y se apagan las luces y Nocturne va a llegar un poco tarde la jugada han entrado con las herres al destiempo y cuidado de Antonio en medio de todo el mundo de Antonio el peluquilla se activa la W se va a marchar llegaba también con el teleport quieren hacer retroceder al equipo de Kaze o buscar la pelea los de Jaians están chaseando a Javier que ha quemado la definitiva eso sí no el destello y recordemos además con el alma de Oceano Jaians estas peleas sostenidas las destruye saben que no hay ulti de Nocturne saben que no hay ulti de Nico se empiezan en la short pero por qué ¿cómo inicia Kaze ahora? es que tal cual acabas de perder tus elementos ¿no? iniciando esa fase del Tukomo Rakhan Rooks que va buscando esa definitiva intentan colapsar sobre un Face y que acaba de utilizar el destello también un martillazo providencial por parte de Antonio de Moxley que se queda totalmente descolgado con esta serie el Sturne es bastante bueno la piruleta que la estampa contra el muro acaban con la vida de la de Kaze se queda sin su tirador y vuelve a tomar control de la zona del Nashor el equipo de Jai en X-Pride Antonio está en la zona le sale todo al peluquillas como lo ha jugado el martillazo donde Rooks además se ha muerto en el aire te diría a causa del prender de Seaf y luego de Moxley que se quedaba solo era empotrado contra la pared no sé si tenía el destello disponible el tirador de Kaze pero de nuevo Antonio le da otro Nashor a Giants y este sí que debería de pesar bastante pinta muy feo para Kaze porque se va a despedir de la Superliga para siempre o al menos no hasta el split que viene sí en España y Giants que avanzaría la siguiente ronda mañana contra Bosones bueno tienen que cerrar el encuentro de momento les pinta bastante bien no hay que vender todavía la piel del corteo como se diga el dicho pero la verdad que lo tienen absolutamente todo encarado están aseando aquí esta torre de inhibidor en la parte de arriba deberían poder terminar de derribarla y le van a hacer lo propio también con ese inhibidor la cazada ha sido tremenda el martillazo ha sido tremendo de verdad lo que está haciendo Pupi en este encuentro es una locura el equipo que le sigue y el equipo que bueno pues ahí está encontrando la victoria después de dos mapas seguidos perdidos es que está siendo tremendo de verdad en todas las jugadas y sobre todo también como ha secado por completo la buen de Valdulu que no ha llegado todavía al 16 Kaze confiaba en el escalado de su compo tienes a serie tres objetos es verdad la buen también va a seguir escalando pero es que ya alma doceano mucha presión y Antonio le se va a encargar con Demorne el solo bueno aquí se acaba pensaba que su equipo le iba a seguir pero su equipo estaba pues ahora está llegando Maxi van a gastar los ultimates Antonio aguanta muchísimo Maxi se acaba de meter una calenta de espectacular destello de Maxi pierde la pafíncia Kaze Rooks entra por el lateral van a pelear los van a charse aquí bueno al final ha servido más lo de Antonio como baiteada que como otra cosa Rooks que va a utilizar esa definitiva pero evidentemente la W de Antonio que le corta el dash por completo otra sorpresa por parte de Javier Nico que los caza también ojo con la retaguardia Yuhan que se queda totalmente descolgado pero es un cintao aguanta bastante también el bordado por parte de Valdulu que finalmente se corre a la vida del jungla y si que hacia adelante el equipo de Giant X-Pride Maxi Rooks por un lado y Demorne pone el otro totalmente solito huyendo de Poppy que puede hacer es un upalupa con coletas champi porque tienes tanto miedo si no quiere hacerte nada malo Antonio que se deja en su campaña de perseguir a Demorne y busca nuevas presas que barbaridad que locura la jugada esta ha sido bastante extraña que ha empezado un poco a destiempo todo el mundo pero bueno le vuelve a salir en teoría bien a los gigantes decías que no quería hacer daño Poppy pero los umpaloompas hacían cosas bastante raras aparte de bailar aquí cafaban a Feisty pero está todo el rato Kase como baiteando con ira por alguien y luego ira por otra persona de hecho en esa jugada de top también veíamos como el brote sorpresa de Neco pillaba a Feisty y luego buscaban el focus sobre a Etinov sin llegar a tener éxito y Antonio con el martillazo de Poppy rompe la pelea pero es que luego stuneaba a Etinov Nashor para Giants y aunque lo haya intentado casa la desesperada en ese chaseo tan extraño se va a decidir en el dragón Anfiano Noah pero tiene todas las de ganar Giants en esta parte qué barbaridad Chambil la de cosas que se pueden hacer con un martillo puedes forjar una espada puedes colgar un cuadro montar una estantería de Liguea y ganar una partida de Superliga sí, es importante el martillo funciona bien si pegas donde tienes que pegar en este caso en el dragón Anfiano lo va a intentar Giants de nuevo Kaze jugando al retake con Valdulu presionando por la calle central un Valdulu que no ha llegado a completar el tercer objeto y que está muy, muy por detrás de Antonio se quería ir para base pero el TP no lo ha recuperado todavía y el dragón lo va a empezar el equipo de Giants presiona por medio Kaze van a ignorar el dragón Anfiano quieren los bounties quieren seguir ganando tiempo aunque se lleve el dragón Anfiano Giants es verdad que no tendrían Nashor así que cuenta Kaze con poder limpiar la soleada Maxi activa el ultimate lo va a intentar robar ahí teleporta ahora sí que quiere pelear Kaze van tarde pero lo van a intentar con todo Adetino que se va a comer el Fiat ojo con Adetino muy tocado podría acabar Maxi con su vida llega el escudo aguanta con la definitiva de Seaf se lo come y los van a barrer el alma de Océano también totalmente clave y el TP de Javier es para defender aunque hayan tirado no a la torreta inhibidora se van a morir aquí Den Bosne se queda solo y Giants recordemos que tiene dragón Anfiano huye a Fiat la base enemiga Antonio que busca a Ferraz le tira de uno para uno a Javier lo va a divear llega el RUT tanquea la torre a Antonio Antonio que va con todo Antonio que quiere divear a Javier Antonio que pivota en la oleada para retroceder se ha tanqueado creo que 10 torreta por no y casi busca acabar la partida salta con todo Yuhan Dem Bosne que clashea se giraba el Lulu ojo con la carrera de bases porque no está Adetino tampoco está Antonio muy tocado Dem Bosne cae con el dragón Anfiano inmersión a Visas de Seaf están flipando en el Home of Giants pero va a ganar su equipo impulsos espirituales de FaceTime para acabar con la vida de Wen y ahora sí volvamos a la base de Case que está siendo derribada a Etino golpeando esa torreta de Nexo ha salido Javier a la defensa celebran en el Home of Giants aunque sale Maxi Noah y parece que aún no hay partida pero están llegando los de Giants por medio buscando Ferrar están celebrando en el Home of Giants pero aquí todavía parece que hay algo cociéndose eso sí Javier Xpray sigue con el buffo del dragón Anciano la oleada es muy escueta y está pudiendo achicar agua del barco el equipo de Case se junta Javier en Xpray buscando el colapso también Javier que está intentando limpiar las oleadas como buenamente puede se cae también el eliminador de la caída central y poco a poco es más difícil defender quedan 11 segundos 10 para que aparezca reaparezca de Morgnes y apagan las luces ojo con esto el buffo del dragón Anciano que está haciendo los tragos Padulu que desaparece de la falda de la greta del invocador virtualmente un ace a Etino que los barre es GG Giant Xpray que avanza la siguiente ronda donde espera Guasones cierran la serie recuperándose de dos partidas seguidas perdidas y en el quinto mapa triunfan los malagueños que final de partida y como lo celebran en el Hub of Giants van a estar en la siguiente ronda vaya final para una serie que ha sido igualmente espectacular empezaba muy fuerte Giants ha conseguido remontar Case Esports hasta el quinto mapa pero en el quinto mapa se ha vuelto a imponer Giant Xpray con Bay Race incluida lo ha intentado Case con todo lo que tenía Terrac pero aún así va a ser Giants quien juegue mañana contra Guasones efectivamente no va a haber tiempo para descansar en el Hub of Giants porque el conjunto de Málaga mañana tiene otra cita contra Guasones la realidad Fernando Wolk es que no esperábamos que cerráramos tan tarde o de esta manera tan caótica después de como ha arrancado la serie pero pese a hacer de dos mapas Fernando los de Málaga se van a acabar llevando después de como ha arrancado no yo si es verdad que la predicción haya dicho 3-2 así que en este caso acerté y me alegro muchísimo de que tengamos por fin un quinto mapa Wolk en Superliga y más después de como se ha desarrollado la serie con ese vaivén y con este quinto mapa en el que la poparda de Antonio cuidado porque ha tenido fights no sé si esta en concreto que ha carrileado con un animal fíjate esa R en general la serie de Antonio no ha sido para nada mala recuerdo no solo esta partida sino también por ejemplo la del Gragas ha estado brutal y lo ha hecho muy bien al final victoria para Ian Xprayt como todos hemos puesto en predicciones pero más sufría de lo que esperábamos quizás sobre todo después de ver los dos primeros mapas siendo aún que este último se lo ha podido llevar casi ha sido una situación muy apretada hablábamos al principio del día el primer mapa ha sido como 29-30 minutos victoria para Giants el segundo que parecía que el Ligue me era más igualado 23-24 minutos victoria para Giants ya decíamos cuidado que el tercer mapa ha empezado con victoria de los gigantes casi ha peleado a partir de ahí Kase ha dado muchísima guerra ganando de forma más convincente el cuarto incluso y veníamos al quinto donde sí que es verdad que se ha notado la tensión se ha notado esa sensación de decir es un quinto mapa se juega la temporada los dos equipos y que ha tenido relativamente pocas kills hasta minuto 20 casi que van como 2-2 en el marcador sabíamos que iban a ser unas composiciones que iban a estar relativamente cómodas dejando pasar los minutos y finalmente se ha acabado Giants Xprayt con un alma de océano que tiene que tener muchísimo valor que los de Málaga van a celebrar pero nosotros también tenemos que hablar con los de Kase que este ha sido su último partido en la Superliga por si la gente yo creo que ya estaba al tanto y tenemos aquí a uno de los entrenadores Fire ¿qué tal? ¿cómo estás después de la derrota? Hola jodido pero bueno es un poco lo que lo que nos toca bueno Fire como siempre muchas gracias por pasarte por aquí encima teniendo en cuenta que no estaba Guilloto sé que es un momento complicado porque además como decimos es el último partido de Kase en Superliga por lo tanto también de vosotros con el equipo pero saben un poco cómo habéis vivido desde dentro la preparación para esta serie teniendo en cuenta no ibas a tener a Guilloto y sobre todo la evolución también con ese casi reverse sweep que habéis hecho nosotros la verdad que nos sentíamos muy preparados para la serie de hoy y si jugábamos la de mañana también simplemente creo que bueno nos ha faltado un poco de los dos primeros games creo que hemos sido hemos querido jugar demasiado seguro no hemos querido jugar a lo que venimos practicando por así decirlo y nos ha pasado factura ponernos tan por detrás de la serie que yo creo que los siguientes dos games hemos dominado bastante hola Firo yo te quería preguntar si ha pasado algo realmente en el equipo en las últimas semanas porque después de esa racha de 9-10 victorias seguidas que se acabáis sí que vimos algún tropezón más incluso llegabais a la última semana con posibilidades de ser primeros y a pesar de las derrotas de Heretics no lo lograste y se acabasteis terceros ahora este mejor de 5 tampoco sale bien no sé si pasó algo que haya bajado quizá un poquito vuestro rendimiento o bueno simplemente cosas de la competición no yo creo que de hecho cuando teníamos la racha de victorias ni siquiera éramos un equipo tan tan bueno lo veníamos diciendo nosotros mismos simplemente ganábamos porque el resto eran muy malos y creo que nuestra práctica tampoco era la mejor de hecho nuestros dos scrims nunca han sido una locura no han sido ni demasiado malos ni demasiado buenos hasta de hecho las últimas dos semanas sí que habíamos encontrado un poco la forma de trabajar pero pero bueno pasar como tal no ha pasado nada simplemente han llegado los play-offs hay equipos que ya lo dije la última vez que viene por aquí que habían ido para arriba como éramos nosotros o Giants y al final nosotros jugar contra ellos porque la liamos la última jornada de la temporada regular Estabas hablando un poco de esos avances o retrocesos en algunos equipos ya solo quedan tres en lo que resta de play-offs mañana que llegue en España se enfrentará a Guasones te quería preguntar un poco cómo ves lo que queda de temporada porque nada tenemos ya esa final de Torrevieja la que está esperando Heretics ¿a quién ves más fuerte tanto mañana como en una hipotética final? A ver yo veo o sea no porque no se haya ganado la verdad que veo a Giants muy muy fuerte yo creo que son gente que a nivel de manos va muy bien luego pues cometen muchos otros errores y son muy puniciables por otros lados pero creo que son los errores que tienen los otros dos equipos igual Heretics no tanto Heretics juega un poco mejor que que Giants y que Guasones pero creo que que la forma de jugar de Giants la tiene muy clara y y si Antonio juega como esta última partida yo creo que que no que no hay quien les gane Se ha notado ahí a Peluquillas ya para terminar Fire te quería preguntar un poco sabemos que situación complicada no la esperabais ni vosotros me imagino al empezar el split pero ¿qué tienes tú en concreto en el horizonte o qué tenéis en general el resto de los integrantes de la plantilla como expectativas de cara al futuro si vais a explorar ya ofertas para estar convidiendo aquí en Superliga en otro NRL en general ¿qué tenéis más o menos encima de la mesa? Yo creo que a todos nos gustaría seguir compitiendo lo que más nos gustaría a todos es si se pudiera seguir compitiendo los cinco o sea los siete que diga pero la verdad es muy complicado es muy complicado en esta off-season tan corta y con tan pocos huecos así que bueno ya veremos a ver dónde nos lleva este mercado bueno yo creo que con lo que habéis hecho y con lo que habéis guerreado y con la temporada regular habéis llamado la atención de muchísima gente pero te vamos a dejar ya marcharte porque imaginamos que la sensación ahora mismo tiene que ser bastante complicada igualmente la temporada ha sido bastante positiva y gracias por dar la cara en estos momentos tan complicados a vosotros chicos un abrazo que vaya bien a ver si sale más oscuro hombre pensé que estaba buscando el perú y no lo había conseguido bueno es una de esas situaciones donde dependes un poco de la suerte en este caso nosotros que nada contactaremos también con el Homo Giants donde hablaremos con uno de los protagonistas que tienen una cosita más que celebrar pero antes de llegar a Málaga vamos a pasar por la mejor jugada de esta quinta partida donde quizás la popi ha tenido bastante que ver ha destacado el nivel del top laner del conjunto de Giants y esta es precisamente esa pelea en el río donde iniciaban la cazada sobre Javier si no me equivoco pero no es la última teamfight de la partida si no recuerdo mal no aquí la Jinx estaba pegando todo el rato gratis sacaba dos kills sacaba otras dos Antonio que ha hecho un auténtico partidazo sinceramente lo ha dicho hasta el propio Firo en la entrevista como está Antonio quiere la quinta como nos gusta y cada vez me lo estoy creyendo más creo que puede ser el año me emociona mucho porque obviamente cuando salen caras nuevas siempre lo celebramos porque hace falta esa regeneración de talento pero cuando la gente que iba picando piedra que iba esforzándose en las buenas en las malas con incluso algún traío para Alec y demás con un montón de comentarios tanto positivos como negativos en el caso de Antonio también un montón siguen ahí guerreando y lo hacen bien a mí la verdad me ilusiona bastante vamos a ver de hecho si es Antonio nuestro MVP de esta partida o de esta serie mejor dicho que lo tiene que haber votado la gente entonces aquí es cosa vuestra y efectivamente se lo va a llevar el top laner español por la popi y por unas cuantas partidas más porque al final esta ha sido una serie bastante larga otro más para Antonio que como decís ya pues es un estándar de la liga es un veterano es un clásico aquí en la competición fíjate que hace una semana o dos hicimos el roster histórico de Super League y creo que fuimos tremendamente injustos y nadie puso a Antonio es que la sombra de Werley es muy alargada porque también se fue a la LEC hizo cosas internacionales y Antonio no ha tenido todavía esa oportunidad pero creo que se lo merece también es eso los dos han ganado cuatro todavía tiene Antonio la posibilidad de la quinta quizá Terrac lo consigue gracias a algunos de sus compañeros no solo por ellos me refiero sino acompañado vamos a ver qué tal si nos lo dicen ellos mismos porque tenemos a Seat ya listo en el Home of Giants en Málaga hello Seat do you hear me? Home of Giants en Málaga ¿qué pasa? hello Seat do you hear me? Home of Giants en Málaga ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Quiero decir que sí ¿qué pasa? I see you chilling ¿estás bien? ¿qué pasa? I see you chilling ¿qué pasa? I know that you're hearing us but we don't really hear you intentaremos contactar de nuevo con Seat le estaba escuchando pero ahí muy bajito a ver si podemos escuchar como digo al support no quería quitarle mérite a Antonio mucho menos era siempre transición en la entrevista chavales ya está efectivamente prefiero a Werlyb ¿qué le hago? es lo que te iba a decir que también los dos son tetracampeones es de ti ciudad Werlyb y de hecho sí he salido más noches de fiesta con Werlyb que con Antonio eso también lo tengo que decir pero que al final Werlyb quizá si no hubiese subido la leg sí que habría conseguido la quinta vale me comentan que ahora sí Seat está con nosotros vamos a ver si nos puede escuchar me comentan que ahora sí Seat está con nosotros vamos a ver si nos puede escuchar ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí, puedo escucharte ¿cómo estás? estoy bien ¿estás tranquilo? estoy tranquilo sí, gracias fue un poco muy serio pero ahora estamos un poco ok ok Usted logró obtener un 2-0 lead, pero luego el juego fue todo el camino hasta el 5º. ¿Habías sacado en algún momento, o estabas confiado en llevarlo a casa? Bueno, después del primer juego, obviamente, fue un poco de un estompe. Nos fuimos muy contentos con el juego y fuimos a los próximos con mucha confianza. Pero diría que nos dejamos la bola mucho, porque hicimos errores que normalmente no hacemos. Por eso nos dejamos en el 3º y en el 4º. Aunque en el 3º podíamos haber ganado si habíamos jugado bien. Y creo que en el 5º fue que ambos equipos no jugaban tan agresivamente. Ellos intentaban jugar un poco más seguro, así que fue un poco de un juego. Pero en general estoy feliz de que hemos conseguido. Ok, voy a leerles la pregunta de nuestros partners en MarcaGaming. ¿Cómo tomaste la defensa de la 4º map? ¿Y cómo viste el equipo antes del 5º y final del juego? Voy a ser honestos. I don't even remember what I played in game 4 anymore. Because usually how it works for me, it's like I go f***** the game. So it's like kinda whatever. Maybe you can remind me actually. I think it was a Real, no? I think so. Yeah, I think so. All memory is lacking as well. The series was being a BitLaw. Ok, let's see, Valenciatine 1 can take it. Pero estoy seguro que fue un juego real. No me importa. En el juego fue... Tell us, tell us. Ok, el juego fue un poco cringe, porque hicimos un error en el bot que no deberíamos hacer cuando nos ayudaron. Y creo que jugamos mentalmente muy, muy mucho durante el juego, porque fue tan difícil ganar las luchas después porque el equipo de enemigo estaba permanentemente drafting la composición de luchas. Así que para el último juego volvimos a lo que hicimos en los primeros dos juegos para tener un poco más confortable y jugamos un estilo que estuvimos más familiar o que nos gustó un poco más. Y por eso creo que no nos dejamos completamente mental, nos dejamos un juego por juego. Y nos nos recordamos que no perdimos el mejor juego en un mes. Así que fue el juego 5 para nosotros, básicamente. Eso fue realmente. Pero volvimos. Quiero preguntarles sobre el tercer mapa porque dijiste que los chicos derrotaron la bola, y acabamos de entrevistar a Fira, el asistente de la CASE, y dijo que ustedes ustedes están en su primeros en términos de mecánicos, pero quizás su estilo es un poco culpable. Pero ¿crees que en ese tercer mapa te gustó un poco de foco? ¿Crees que te sientes tan confiante que quizás hiciste errores que no te hiciste usualmente? ¿Cuál es el problema? 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 ¿Qué tal? Por supuesto he slept 10 horas ahora porque estoy muy cansado. Y creo que todo el otro también. Especialmente por el hecho de que estamos un poco cansados. Porque estamos en esta semana en scrims. Pero más allá de eso, estoy muy feliz de ver Shiko mañana. Una última pregunta, esto es para ti y también para el público detrás de ti. ¿Es él vuelve a casa? Creo que es solo que no estoy diciendo... ¡Séad! 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 Le quería preguntar por el perrete por estar todo el mundo en el chat diciendo ¿Cómo se llama el perro? No os vais a matar, no se ha podido dar la ocasión. Pero oye, un Sead que lo estaba contado también. Creo que han llegado un poquito enfermos a la serie. Lo puso Nico, de hecho, en Twitter. Que después justo del anterior Evo 5, todo el equipo se puso malo. Me imagino que es cosa de las fechas de World, porque también la ley que estaban Razor, Gosselinín, Noa, Flaket, Jankos, es tema también un poco de las estaciones. Sí, aquí a Champi le ha tocado. A Millado creo que está enfermo y por eso no ha venido a trabajar hoy. Tampoco ayer. Supongo que estará malo, ¿no? Mañana sí, mañana... Realización, cuéntame lo que me has dicho. Porque ahora mismo me cago de ir. Vamos a ver las predicciones que no creo que sean muy sorprendentes teniendo en cuenta que había pleno de Giants y que es efectivamente un acierto. Porque World tiene 78 puntos. Joder, soy muy bueno, eh. World? Soy muy bueno, tío. O sea, estaba flipando y digo, me estaba buscando, pero a la derecha del todo digo, ¿dónde mierda estoy, tío? Por favor, pongamos... Te han sumado 20 puntos. Mejorar un poco. Brother, ni uno ni dos. Pongamos lo de predecir también el resultado de la serie, que le habría rascado un puntito a Champi. Os doy un punto a cada uno si queréis, eh. Pero brother, ¿cómo te han sumado 20 puntos más? Bueno, no pasa nada. Pero oye, vamos a intentar traducir también un poquito lo que ha estado comentando Seat, que honestamente tampoco se acordaba de muchas cosas en concreto, de partidas anteriores, porque Terra dicen que van partida a partida, que es lo importante y que llevaban sin perder, no sé si era un mes y medio o dos meses, ha dicho, un mejor de uno, con lo cual en el último partido se lo han tomado como que podían llevárselo, pero que se notaba que era una partida donde no todo el mundo estaba jugando tan agresivo, no tanto como ellos en esa tercera, donde quizá por estar dos a cero con mucha confianza, además, sí que han perdido un poco el foco, la concentración y han cometido errores que no les corresponden. Y que al final ha dicho que su... Creo que ha sido la tercera y la cuarta partida, han cometido bastantes errores que ha calificado como cringe en general y que no deberían de haber llegado a esas situaciones en las que se encontraban, pero que es lo que tú dices, no resete cada partida, que la quinto papa dice, mira, vamos partido a partido, no me importa demasiado y le hemos recordado al equipo que no hemos perdido un mejor de uno en lo que viene a ser el último mes, mes y medio, que se lo podían llevar. Finalmente, así lo han hecho. También le he preguntado un poco de cómo encargar la serie de mañana y ha dicho, mira, honestamente, me encuentro mal, voy a dormir diez horas y mañana ya será. Evidentemente, la última pregunta era si van a ganar la competición y obviamente que sí. También hilando un poco con que antes te ha contestado a ti por ejemplo el hecho de que quiere ganar la competición después de haber venido aquí a Superliga en 2021 y de tener splits, de ni siquiera llegar a play-offs que es bastante excepcionante para él después de haber venido, si no recuerdo mal, ha dicho, de ganar la Premier League en aquella época. Sí, al final le he trasladado un poco lo que es la realidad, que aquí en España fue bastante criticado en esta etapa en KOI. De hecho, tuvo un poco de beef, ¿no? Después de ganar el otro día Movistar KOI con Slytham, que también le dedico en su momento a algún que otro mensaje. Así que una temporada de reivindicación en la que él ha puesto todo lo que estaba en su mano y cree firmemente en que si trabajas duro como está haciendo pues al final Wolk llegan los resultados. Sin duda, ¿no? Yo creo que al final con el tiempo todo se ve y el que trabaja duro acaba yéndose hacia arriba. Yo ahí durante la entrevista estaba viendo el plano, que era espectacular, por cierto. Sí, siempre. Y quería valorar a toda esa gente, ya sea de Yanex o de cualquier otro equipo que va a los sitios a apoyar a los equipos, que viaja incluso, que se gasta el dinero, ¿no? Por apoyar ahí a los clubes. Hoy mismo, creo que había subido KOI Sevilla un vídeo hablando un poco de lo que es toda la experiencia de ir a Berlín y demás, que te costaba 400 y pico euros o más. Simplemente ir a ver a tu equipo a Berlín. Los que seáis de Málaga pues tenéis la suerte de ir al home of Giants, los que estéis en Madrid al MEC y demás. Así que de verdad, aprovechad ese tipo de cosas porque se disfrutan mucho más los esports y hacéis también que todo esto tenga mucho más sentido y sea mucho mejor. O sea, me está diciendo que hoy se había dicho que cuesta 400 euros ir. Todo el viaje, me refiero. Más o menos, no recuerdo exactamente. Y va todos los fines de semana. Está forraste, hombre. La próxima vez, recordad que se suscriban. Nosotros, chicos, que vamos a contactar con la redacción de Marca que nos va a dar la portada del día. Álvaro, finalmente, yo te preguntaba si iba a ser un 3-0 y todo lo contrario. Sí, sí, he tenido que estar ahí tocando cositas con el programa, pero bueno, finalmente nos ha quedado esto. Adiós con honor a Kase que no solo hace alusión a esa remada que hicieron para conseguir el 2-2, sino a la situación que ha pasado todo el equipo de tener que jugar sin saber qué va a ser de ellos a partir de... a finalizar este split, o sea, a partir de ahora que se van a tener que buscar sus castañas. Y bueno, ahí está Kaseís, porque se despide de Superliga con un top 4 en su primer split. y ya pues más arriba, destino la octava y con Seat, Jaya Sprite rozó el drama, pero se queda a 2-5 de estar en una nueva final buscando ese octavo título. Creo que no los vemos desde 2021, una final, o 2022, me parece, de la primavera o verano contra el Team Eletics. Primavera contra Eletics. Y bueno, primavera contra Eletics, pues eso mismo, y después de un par de añitos. Y bueno, ahí los tenemos de nuevo en esas semifinales, a punto de entrar en esa final. Y bueno, después más abajo, pues en plena forma para las semifinales ante Guasones. Unas semifinales a las que Jaya Sprite, con ese 2-0, incluso que en ese 3-0 que tenían en la mano parecían que llegaban muy favoritos. Ahora con ese 2-2, no sé cuáles serán las sensaciones de cara a enfrentarse a Guasones en el día de mañana. Y ya finalmente, pues Kase se queda a las puertas de ese reverse sweep con un 3-2 finalmente para Jaya Sprite, que estará, lo veremos también el día de mañana. Pues muy rápido, Álvaro. Tenemos otro B5 mañana. ¿Tú cómo lo ves? Ajustado. Yo creo que va a estar más ajustado. No sé si estará más ajustado que este finalmente. Sí que daba la sensación al principio de que Jaya Sprite se iba a llevar muy fácil, de que iba a cerrar con ese 3-0. Pero bueno, Guasones yo creo que el otro día dio una mejor imagen de lo que todo el mundo esperaba. Dio muy buena imagen ante los Heretics, peleando de 2 a 2, perdiendo 3-1, pero dando la sensación de poderse haber llevado la serie perfectamente. Así que mañana espero también que den mucho la cara ante Jaya Sprite y que se largue también. por supuesto la serie. Vale, pero ahora dame un equipo y dime un resultado. Eh... 3-1 Giants, voy a decir. Eh, ya está. Muchísimas gracias, Álvaro. Veremos mañana. Si tienes razón, nos conectaremos contigo de nuevo. Nos vemos mañana, chicos. Un abrazo a todos. Buenas noches. Chao, chao. Descansa, eh. A ver, es que... No, no es eso. Yo le digo, ¿quién crees que gana mañana? Y me dice, bueno, puede ganar este, puede ganar el otro. Y yo, no te he preguntado. Claro, podría hacer carrera en política, eh. ¿Cómo? Bueno, ese tipo de respuestas... Cuidado, eh. Bueno, bueno. Álvaro, me imagino que le ponemos también en Torrevieja, donde ya en Sprite y Guasones están ya muy cerquita de encontrarse. Están a un bocínco de sumarse a Eretis para jugar esa tremenda finalaza de la temporada 25, eh. De Superliga. Y yo estaba pensando, esto lo tendrán ya grabado, me imagino. Pero hay algún... ¿Tú quieres también, no, Taku Terra? ¿Hay algún anime donde haya un personaje con coletas? Así más o menos protagonista. Porque estoy viendo ahora mismo a Antonio con la poparda. Escúchame. Escúchame, Sailor Moon. Pues ya está. Y ya está. Y va el bastón, ¿no? Correcto. Pues Alex, chavales, en Necrocero, que sé que nos están viendo. Vamos a trabajar, empezar a inventar. Quiero mañana opening de Sailor Moon con Antonio con la poparda. No sé si le va a dar tiempo, eh. De un día para otro. Encima es tiradora de cartas, ¿no? Va a estar complicado hacerse una promo en menos de 24 horas. Pero, chicos, hoy ha sido un día increíble de Superliga. Quinto Mafa. Espero que lo hayáis disfrutado con nosotros. Pero, como siempre, nada de esto sería posible si no fuera por nuestros patrocinadores. Otra jornada más. Dominos KitKat, Ere Europa. Y, por supuesto, Torrevieja. Habéis visto el Black Xavis donde va a ser la final y ya no queda prácticamente nada. Porque hoy chapamos la persiana de miércoles. Mañana volvemos con otra jornada el jueves. Y ya la siguiente es el viernes de la semana próxima, no esta, donde tendremos esa final donde espera Ereptics tranquilamente. ¿A quién? ¿Guasones o Giants? Mañana lo descubriremos. Nosotros que nos vamos a descansar. Muchas gracias, como siempre, por vernos. Y mañana, a las cinco y poquito, estamos de vuelta con el lobby de Magnum. Chao, chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!